Desde Melo, Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, los saluda con mucho gusto Cristina Fraitas. En representación de la Academia de Danzas Cristina Fraitas, bailan Victoria Galeani y Mauricio Vega. Interpretan una polca, pa' bailar la polca de Carlos Malo y Jorge Rojas. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pa' poder bailar la polca No hacen falta condiciones, solo hay que soltar el cuerpo Amacándose en su trote Pido cancha y me floreo En bailanta de galpones porque me empuja el vibrar De guitarras y acordeones Pido hay misterio Porque la polca Sola que lleva en su compás Desde los tiempos de tata y mama Ya se bailaba en Rancho Feterrón Y en esas noches que nunca olvido Siempre era el centro de la reunión Cuando la guayna al rima pa'l costado Se amaca el cuerpo en dos y dos Y en baile el bella y tido paisano Anda la polca Y el acordeón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pa' caer en su encanto no hay edad Se va envolviendo con su alegría Y van saliendo todos a bailar Desde los tiempos de tata y mama Ya se bailaba en Rancho Feterrón Y en esas noches que nunca olvido Siempre era el centro de la reunión Cuando la guayna al rima pa'l costado Se amaca el cuerpo en dos y dos Y en baile el bella y tido paisano Mándala por el par Y el acordeón Así se baila la polca Y no hay misterio Porque la polca Toda que lleva en su compás Música ¡Gracias!